Hola, soy José Calle, Mister Internacional España. Tengo 28 años y represento a España en el certamen más importante del mundo, Mister Internacional Junior in Three. ¿Por qué debería ser yo el próximo Mister Internacional? Yo creo que tengo cualidades y actitudes muy válidas para representar este año y ser Mister Internacional. Creo que si gano puedo tener una gran posibilidad para inspirar a la nueva generación, dando ejemplos, predicando y ayudando a los demás con historias personales. Bueno, para el tema de la guerra de Palestina e Israel, pienso que con el diálogo se puede llegar a muchos sitios, que la guerra, las armas, el juego es lo último que deberíamos utilizar. y hago un llamamiento para que haga paz. ¿Puedo invitarlos a apoyar y ver a Mister Internacional? ¿Suporta? ¿Mensaje suporta? Ah, para Mister Internacional? Sí. ¿Y para ti? ¿Mensaje? Sí, mensaje. ¿Mensaje suporta? ¿Suporta? ¿Mensaje suporta? ¿Mensaje suporta? ¿Mensaje suporta? Un saludo a todos.